¿Qué es Javi y Alba? Hola, somos Javi y Alba y ambos somos arquitectos y socios de Improvistos, una empresa en la que nuestro objetivo principal es acercar las personas a los territorios y nos movemos en el mundo del urbanismo y los procesos participativos. En ese interés que tenemos en acercar las personas a los territorios tenemos un especial hincapié en introducir las problemáticas y las necesidades de la infancia en diferentes escalas, que van desde la escala territorial a la escala metropolitana y otras más pequeñas, más centradas en los entornos inclusivos, sobre todo de los colegios. Y en estos últimos años estamos desarrollando especialmente varios trabajos en lo que son los patios de varios colegios, de diferentes distritos de Madrid y desarrollamos una línea de investigación que la llamamos Entornos Saludables para la Infancia, centrada principalmente en la inserción de esos centros educativos en el tejido urbano. Y el taller que vamos a desarrollar esta tarde tiene bastante relación con el tema principal. Lo que vamos a hacer hoy es un taller de ecodiseño de estos entornos escolares y vamos a trabajar a diferentes escalas. Por un lado el entorno del patio, el patio escolar, por otro lado el entorno inmediato al centro, lo que sería el acceso en las calles colindantes, luego también áreas de juego cercanas al colegio, áreas de juego cotidianas que son utilizadas por toda la comunidad educativa y luego ya dos escalas más urbanas, por un lado los itinerarios cotidianos de camino escolar y luego también el centro en relación a la ciudad, a la trama urbana. Entonces los criterios que vamos a poner son cuatro, por un lado es la inserción del juego, no solo en los entornos escolares inmediatos, sino también en toda la ciudad, no solo en estos caminos escolares que ahora se están trabajando mucho, sino en toda la trama urbana, en el espacio público. Ese es uno de los criterios. Otro de los criterios es cómo incorporar, cómo hacer que estos entornos sean saludables desde un punto de vista físico, pero también mental. Cómo hacer que estos entornos sean o faciliten la vida comunitaria, incorporando cuestiones como el género, la generación, la renta, el origen o las capacidades físicas y neurológicas, toda la diversidad funcional. Y por último, todo el tema de la naturación urbana. Cómo hacer que a partir de estos patios escolares se vaya creando una red de una infraestructura verde que afecte a toda la ciudad. Y en eso va a consistir el taller.